El equipo de SOI de Almería visita el pabellón de Historia Natural de la Universidad de Almería. La exposición ofrece una experiencia educativa y cautivadora para todos los amantes de la naturaleza. Estamos en el pabellón de Historia Natural de la Universidad de Almería, donde toda la ciudadanía, también especialmente colegios, institutos, pueden venir a visitarnos y se van a sorprender con nuestras colecciones científicas, pertenecientes al Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería, donde podemos ver representados distintos ambientes que nos podemos encontrar en la provincia de Almería, destacando que estamos en un lugar único en Europa. Entonces podemos ver vitrinas como del medio marino y sus distintos organismos que podemos encontrar allí, en el medio de humedales, que también están muy representados y son muy importantes en el entorno de Almería. Podemos ver también el ambiente de semiárido y también el de montaña, que es muy importante en Almería, puesto que estamos rodeados de montañas. Podemos contemplar otras exposiciones temporales como la de caracolas, de molucos marinos del mundo. Por el momento se puede visitar de lunes a viernes, de 10 a 2. Y ya a partir de pronto del mes de diciembre vamos a poder abrirlo en un horario más amplio, incluyendo los fines de semana. Soy de Almería, canal de información digital.